Nos vamos para el barrio Villa María, localidad de Suba, y sobre las 11 de la noche se registró un fuerte accidente de tránsito en donde una camioneta tipo Chana terminó volcándose de forma lateral, según lo que manifiestan algunos testigos, la persona que conducía este vehículo iba en exceso de velocidad, pierde el control por unos baches y finalmente termina estrellándose contra un vehículo particular color azul. Una mujer resulta lesionada, llegan varias ambulancias para socorrer a los demás hombres que se encontraban dentro de la camioneta, afortunadamente sin heridas graves, sin embargo llegaron las autoridades de tránsito para realizar la prueba de alcoholimetría a la persona que estaba manejando este vehículo. Por fortuna ninguna persona que transitaba por este sector resultó lesionada. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.